¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estas son las noticias del Barça, las Barça News, toca por ensalad acerca de cómo están las cosas referentes al equipo culé. Esto empieza ya antes de comenzar, te recuerdo que te puedes suscribir a este canal justo aquí debajo para que no te pierdas nada. El Barça hoy no entrenó, recordemos cómo está el Barça planteando las semanas de entrenamiento, entrena el lunes a miércoles, descansa el jueves y finalmente entrena viernes y sábado para descansar el domingo. Entrena cinco días de cada semana, esperando a que regrese ya la competición en España, en teoría lo hará de cara al fin de semana del 12 de junio. El equipo culé no entrenó, pero sí conocimos la noticia de que el Barça B comenzará los entrenamientos este próximo lunes también. Parece que los equipos vuelven poco a poco, las medidas por parte de la liga de este protocolo están siendo llevadas a cabo y lo dicho, el Barça B regresaría esta semana para prepararse de cara a jugar ese posible playoff de ascenso a segunda división. Lo que ha sido noticia hoy es esta portada de Tuto Sport, Artur Melo más cerca de la Juventus. La información decía que Artur estaba acercando a la Juventus, que cada vez lo vea más posible por parte del equipo turinés, que Artur entra a la operación y que por supuesto vea cada vez más y más optimismo después de la existencia en la contratación del futbolista brasileño. Una información que ha compartido Mundo Deportivo después, la portada de Tuto Sport, y esa información que ha compartido Mundo Deportivo a través de redes sociales, le ha contestado Lucía de Melo, que no es otra que la madre de Artur Melo, precisamente. Y ha comentado que Artur está feliz en Barcelona. Así que parece que Artur se quiere quedar, lo ha dicho por activa y por pasiva, falta tatuárselo en la frente a Artur Melo para que dejen de salir rumores respecto a una posible salida de su fichaje por la Juventus de Turín en esa operación por Pjanic, un Pjanic que parece que sí está convencido, Artur no, y por lo tanto, pues pese a que en Italia sigan presionando con estas informaciones, y en eso ya ha salido al paso la mamá de Artur para dejar claro que Artur no se quiere ir del equipo culé. Habrá que ver qué pasa con Pjanic, lo cierto es que el Barça parece que estará buscando diferentes vías para conseguir contratarle, no acaba de convencer la propuesta por parte del Barça, la Juventus de Turín, para el fichaje de Miral en Pjanic, y veremos a ver qué pasa. Ha comentado hoy el agente de Jorginho, futbolista del Chelsea, relacionado también con la Juventus, como posible también trueque con el propio Pjanic. Lo ha comentado en Tuto Mercato Web, que realmente habría opciones de que Jorginho podría regresar al fútbol italiano, que le quedan tres años de contrato en el Chelsea, pero que sea una gran propuesta por parte de la Juventus u otro gran equipo, que por qué va a decir que no. Así que veremos a ver qué pasa con Jorginho, que también este posible trueque con Pjanic se está barajando. Es cierto que también se comenta que Pjanic preferiría fichar por el Barça antes que por cualquier otro equipo, pero ante el bloqueo en estas operaciones con un Artur Melo que ha dejado ya claro hasta su madre que no se quiere marchar, seguramente puede que Pjanic busque un nuevo destino, por lo tanto, si Artur no colabora, Pjanic probablemente no fiche por el Barcelona. Esa es la situación. Además, el que parece que sí ficharía sería Lautaro Martínez. Hay que analizar que en Calchomercato Web comentan precisamente que Lautaro había rechazado una propuesta por parte del Inter para seguir el equipo interista, la última gran propuesta para continuar. Por lo tanto, parece que Lautaro ya da por hecho su salida al Barcelona. De hecho, hoy el presidente de Racing de Avellaneda, el primer equipo de Lautaro, ha hablado hoy en radio La Plata. Víctor Blanco ha comentado que tiene la sensación de que está cerca de hacerse su fichaje por el Barcelona, que ve humo blanco, aunque también ha reconocido que lleva tiempo sin hablar con el delantero argentino. Por lo tanto, las informaciones dan a que Lautaro pueda fichar por el FC Barcelona. Una cosa más o menos comentada en estos días. Ahora Víctor Blanco, presidente de Racing de Avellaneda, dice que lo ve muy cerca, y Lautaro cada vez se ve más cerca del Barcelona. Aún así, falta que los clubes lleguen a un acuerdo con un Inter que quiere sacar el máximo dinero posible por el fichaje de Lautaro Martínez, y un Barça que de momento no se acaba de entender con el Inter respecto a futbolistas. Que si Semedo, que si Junior Firpo, veremos a ver cómo acaba la cosa. Por cierto, hablado hoy Marco Branca, antiguo secretario técnico del Inter de Milán, sobre la intención que tuvieron en 2008 de fichar a Leo Messi. Lo ha hecho en Tutomercado Web Radio. Y ha comentado que intentaron fichar a Messi en el año 2008, fueron en esa dirección, pero no quiso salir del Barcelona, que el dinero no lo es todo. Obviamente, Messi no juega gratis, pero supongo que si el Inter quería poner una propuesta para convencer a Messi, poniéndole mucho dinero encima de la mesa, Messi dijo que no, hay cosas más importantes que el dinero, por lo menos para Leo Messi también está ese sentimiento que tiene hacia el FC Barcelona, y por eso rechazo esa propuesta por parte del Inter. Se me ha dejado claro este antiguo secretario técnico del Inter de Milán en Tutomercado Web Radio. Como siempre os recuerdo que todas las entrevistas y noticias comentadas en este vídeo tenéis los enlaces en la descripción para que la leáis, la veáis tranquilamente, más allá de lo que comentamos aquí. Y también me comenta a diario Marca dos informaciones que merece la pena comentar. Una sería que Samuel Luntiti no se marcharía del Barcelona. Comenta Marca que Luntiti seguiría en el equipo culé, y es que el futbolista francés no tendría intención de marcharse porque cuenta con la confianza de Quique Setién. Lo cierto es que Setién ha apostado por Luntiti más que por Lenglet desde su llegada, no sé si por las características defensivas de uno y otro, o quizá por la salida de balón de Samuel Luntiti, pero aún así le gusta más Luntiti que Lenglet. Y desde Marca dice que las posibilidades de que Luntiti se marcha del Barcelona serían muy pero que muy poquitas. Tiene la confianza de Setién y por lo tanto seguiría, así que esa posible salida que entre Luntiti y alguna operación va perdiendo cada vez más fuerza. Yo sinceramente pienso que lo que mejor le podrían ir al Barça es una salida de Samuel Luntiti. Tiene un sueldo alto y bueno, quizá no le puedan pagar tanto dinero por él, pero quizá una cesión con opción de compra sería interesante. No así parece que los planes de Setién y del Barça van por otro camino y quieren continuar con el futbolista francés en su defensa. Allá cada uno con su punto de vista. Y la salida de Semedo tampoco se ve clara. En Marca comentan que ha sido ofrecido por parte de Jorge Méndez al Manchester City, pero que no ha tenido respuesta. La verdad es que se habla mucho acerca de ese posible trueque que canceló Semedo, pero de momento el Manchester City no ha reaccionado ante la propuesta por parte de Jorge Méndez, agente de Semedo, de llevar a Nelson Semedo rumbo al Manchester City. Y veremos a ver qué pasa con Semedo, si entra alguna operación o finalmente se queda en el Barça. Ya me espero cualquier cosa de cara a este mercado. Muchas más informaciones con Semedo, pero la cosa parece que no acaba de arrancar por ninguno de los caminos, ni con el Inter, ni con el City, ni tampoco con la Juventus. Así que veremos a ver, me parecería un acierto quizá, que se quede en el Barcelona, porque no se va a quedar Nelson Semedo. Además comenta a diario de Sevilla en esta información que el Barcelona habrá tranquilizado al Betis con el futuro de Emerson, que el equipo culé no tiene en mente llevarse a Emerson del Betis a acabar con esa cesión que tiene actualmente. Quiere que acabe la cesión, de momento le falta un poco más de rodaje en el Betis, según entiende el equipo culé, y por lo tanto con Emerson no hay ningún tipo de problema, parece ser que en el Barcelona no tendrían Pris, además tampoco tendría demasiada plaza extracomunitario. Comenta eso diario de Sevilla, que por parte del Barcelona se habrá tranquilizado al Betis respecto al futuro del futbolista brasileño. También hay que hablar acerca del futuro de Ousmane Dembélé. La verdad que es que parece que se va a quedar en el Barcelona. Hoy ha reaparecido con esta foto en redes sociales. Lo cierto es que se ha vinculado con el futuro de Neymar. Comenta Sport, que a lo mejor el Barcelona podría plantear la incursión de Dembélé en una posible operación Neymar si es que finalmente van a por el brasileño, cosa que no queda del todo clara. Lo comenta Deere Sport como posibilidad, obviamente no dicen que vaya a ser así. Mientras tanto, Neymar ha puesto hasta dos publicaciones en redes sociales que han dado que hablar. Está como el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas, anunciando una película en sus redes sociales, y finalmente la película era su partido con el Barcelona contra el Villarreal. Por lo tanto, recordando su etapa en el equipo culé. Obviamente, esto no implica nada, no lo veo como un guiño, sino que simplemente Neymar recuerda esta etapa. Yo creo que a él le gustaría volver, pero no lo veo para nada cerca ni para nada sencillo. Y por último, hablamos acerca de Filipe Coutinho. Ayer el Bayern de Muniz ya comentó por parte de Rummenigge, su presidente, que no iban a ejecutar la asociación de compra que tenían por él, que no la habían ejecutado. Y se comenta a mí, le dices, porque el Arsenal es el equipo mejor posicionado para fichar a Filipe Coutinho en estos momentos. Le gustaría Arteta. Comentó también su agente, Kiebas Horachan, que si por él fuera, le mandaría al Arsenal. Recordemos que su agente es del Arsenal, es aficionado al Arsenal, así que habrá que ver qué pasa con Filipe Coutinho. Si finalmente se puede caer en el Bayern, aunque no sea por esa opción de compra, veremos a ver. Regresa al Barça o se va rumbo a algún equipo con la Premier League como posible destino. Quizá que tiene más fuerza. Habrá que estar pendiente del futuro de Filipe Coutinho, que tendrá que resolverse antes o después. Así que nada, amigos, así vienen hoy estas noticias del Barça, las Barça News. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Déjala abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero con más en el siguiente vídeo por aquí. Por donde si no, chao, chao. Sed felices. Invincible. ¡Suscríbete al canal!